A las 4 de la tarde de ese viernes un tornado arrasó con dolores que quedó convertido en pocos minutos en algo parecido a una zona de guerra. El panorama es desolador, edificaciones destruidas, árboles caídos, autos volcados, chapas retorcidas y el sufrimiento de una comunidad que aún no acredita que fue lo que pasó. Ahora se viene el trabajo de reconstrucción que será largo y difícil porque la tarea recién comienza. Pero mirá que era un ruido, un ruido, ruido, no aguantaba y eran blues, pla, chapas, todo para dentro de las casas. Y fue un segundo que empezó a explotar todo, 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 todo y los autos se daban vuelta. Para nosotros era una eternidad, no terminaba más. Yo miro por la calle, por la ventana, pero se venía el mundo abajo, se venía. Agarré, cerré la ventana, yo bien cerradita, agarré y me inquié de rodillas, porque no tenía otra cosa que hacer. Yo tuve miedo, ¿qué? Un ruido tan feo, de hecho, de hormigón volado de una casa al otro, que han derrumbado la casa al lado. Hay gente que le arrasó, no sé, pienso que tipo un Hiroshima, pero nada más que con un tema climático. Realmente impacta muchísimo más en el lugar ver los hechos que verlos a través de los medios de comunicación. El pasado viernes 15 de abril, un tornado devastó la ciudad de Dolores en el departamento de Soriano. Los resultados fueron catastróficos, pero dejó una población más solidaria y quizás con un futuro más fuerte. ¿Cómo comenzó todo? Y bueno, era las cuatro y cuarto de la tarde del viernes y bueno, yo puntualmente me encontraba en el municipio y empezó a abrirse ventanas, puertas, se cayó una claraboya, volaba todo lo que podía haber adentro. Después salía a la calle y eran los que ustedes están viendo ahora, digo, gente corriendo por un lado, gente corriendo en autos, me montanaban una, digo, algo que las comunicaciones no podíamos, quería llamar, empezar a llamar gente y no podía, digo, mi familia obviamente quería llamar y no podía comunicar. Y después empezar a armar todo esto para ver cómo podíamos empezar a ayudar a la gente, a los heridos, a la demás, digo, entonces... Contame un poco cómo empezó todo. Trabajando tranquilamente como todos los días. Y cuando quiero acordar una turbonada que llevo a todos los verdes y los árboles contra la vereda del banco. Las vidrieras temblaban y ese uuuuuh del viento. Los autos los vi empezarse a levantar y yo gritaba, los autos no, los autos no, era horrible. Y ahí empezó a volar todo. ¿Tú dónde estabas? ¿En el comercio? Ah, dentro del comercio tenía... Estábamos atendiendo, había gente. Yo lo que alcancé es ir al baño porque es nuestro lugar más seguro, entre comillas, porque es de material. El techo se levantó, se cayó la mampostería, los vidrios estallaron, volaron las cosas porque el viento chupó, se sacó todo para afuera. La mercadería voló hacia afuera. Los autos, cuando paró el viento, los había llevado a mitad de cuadra. Mi auto estaba estacionado en la esquina y lo tiró media cuadra volando y quedó con sus ruedas para arriba. Fue eterno, para mí fue eterno. No te puedo decir. Se dice que al mismo tiempo hubo saqueos también. Sí, tú sabes que terminó el viento, salimos todos porque todos llorábamos, no sabía qué pasaba y ya la gente llevándose las cosas en las camperas, pero no gente nuestra del trabajo, no, gente que vino enseguida. Fue terrible. La verdad que yo, no sé, ves todo lo que ves y lo único que hago es llorar. Raúl, ¿esto estaba techado? Sí, acá era un local, teníamos techado hasta allá arriba, que es un local de más o menos esta parte, más o menos son 160, 170 metros cuadrados. Estaba todo techado de isopanel. Hace tres años inauguramos el local, acá la tienda. Y bueno, lamentablemente fue lo que quedó de ella. ¿Tú estabas acá cuando sucedió? No, yo venía de otro negocio de Durazno y en Flore, cuando venía en Flore, la encargada me llamó que estaba pasando esto en ese momento. Por supuesto, llorando, aterrada, no entendía nada. Y bueno, me vine enseguida para acá, a las dos horas más o menos, después de que yo llegué acá. Tengo entendido que hubo saqueos también, hubo gente que aprovechó y una vez que paró el viento se dedicó a saquear. ¿Vos fuiste víctima de esto también? No, son un par de muchachos ahí que los correteamos, porque justo como quedó todo el personal acá y bueno, la gente, los vecinos ayudando a juntar la ropa, que estaba todo esparramado para la calle, por supuesto, todo. Digo, sacaron unas poquitas cosas nomás, pero fue poquito que sacaron. Hubieron tiendas que sí que fue mucho que sacaron. ¿Cómo se siguió? Y bueno, ahora estamos tratando de reciclar porque el personal estaba asustado por el tema de si seguro que desempleo, si íbamos a seguir trabajando o no, porque las ventas están muy malas, si íbamos a seguro paro. Entonces, estoy tratando de reciclar un pedazo allí y una parte antigua acá que quedó bastante bien, para ver si podemos reabrir ahora con una parte de la tienda, ¿verdad? Y después, bueno, tratar de armar todo esto nuevamente. Bueno, esto está, me imagino que ahora lo tenés vigilado más que antes todavía por la situación en la que estás. No tenés puerta acá, tenés esto abierto. Sí, hay vigilante toda la noche y bueno, y como no hay luz, tengo el generador que estamos iluminando la esquina acá porque anoche, inclusive, quisieron saquear la casa de aquí al lado y gracias a los vigilantes que estaban, que llamaban a la policía, lo agarraron enseguida y bueno, está ahí. Entonces, con el generador ilumino toda la cuadra acá. ¿Se reforzó la guardia policial a raíz de los diferentes hechos? Sí, sí, vino la, ¿cómo es? Montevideo, la republicana, y anda el ejército, y anda policía, digo, y bueno, y después camiones de la Intendencia de Río Negro, estuve con el escapatá, que viene montaña de camiones, todo, también trabajando, sí. Aquí es donde cayó la, 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 la punta de la Torre de la Antena. ¿A qué hora fue eso? Eso fue cuatro y media de la tarde, más o menos, cuatro y cuarto, por ahí. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de una persona cuando, cuando pasa una cosa de esta impactado? Sí. Pero yo quedé solo hasta el otro día. Y después, cuando salimos a mirar, me encontré con eso y el otro techo de ahí está, está reventado. Y entraba el agua, bueno, el rompero se echó a perder. Tenía ropa arriba y ahí está lleno de escombros todavía porque recién hoy me liberaron ahí. ¿Uno va siendo cáscara con esto o se genera algún tipo de paranoia cuando se levanta un poco de viento? No, yo, 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 en eso soy positivo. Yo, bueno, se rompió, no nos pasó nada a nosotros, bueno, se va a arreglar, de alguna forma se va a arreglar. Desde el lado de la autoridad, como es usted, ¿cómo se siente uno? Y mal, indignado, una cosa que, digo, nunca, nunca he visto, digo, se ve a veces en las películas, en las cosas cuando uno ve en la televisión que este desastre, catástrofe a nivel mundial es más o menos eso. Este ha pasado acá y una situación penosa porque hay gente que ha quedado sin nada, gente muy humilde en barrios, digo, acá estamos más en la zona del centro, pero digo, en los barrios altos, en los barrios calvos, digo, gente muy humilde que a veces están pagando los terrenos, este en cuota y se hicieron sus casitas, con mucho sacrificio, igual con crédito que están pagando y dejó, los dejó en la calle. Estamos en el barrio Los Altos, el barrio que fue golpeado más fuerte por el tornado del viernes 15. Hoy vamos a conversar con vecinos que nos cuentan de primera mano que fue lo que tuvieron que vivir. Cuénteme cómo fue que pasó a mí. Estábamos mirando afuera nosotros ahí, estábamos con mi compañera y veníamos que caían, yo que te digo, está quemando, está quemando por ahí el corralón, pero no, no era el corralón, eran chapas que volaban, volaban, los ganamos para adentro, no alcanzamos a ganar para adentro, yo me, yo corté la puerta, el vidrio que se me quedó, y cuando quise acordar, salí para acá adentro, acá se desplomó todo, y cuando quise acordar se había volado todo ya, no quedaba nada, no quedaba nada. Acá arriba, acá arriba, esta lona, ¿cómo la consiguió? Ah, me dio una camioneta que andaba adicto partiendo. Y ahí puso, puso por donde no tiene techo. Sí, no tiene ninguno en techo, ya, dos piezas no tienen techo. Digo, acá, acá no quedó nada, y acá no quedó. Digo, quedó caro, pero yo me quedé esa noche y venía acá. Me quedé acá en este sillón, esa noche. Y cuando aquí se ponó, se voló todo eso y todo aquí. Pero digo la verdad, yo no tengo nada, no tengo nada. No tenía nada, digo, la mejor mente, digo. ¿Qué le está haciendo falta? ¿Material de construcción? No, pero yo no sé, yo qué sé, y no me quedó nada. Teníamos poco, digo, pero era de nosotros. Sinceramente fue una catástrofe. ¿Vos estabas acá? Ya estabas acá, estábamos acá, justo porque fue un segundo que nadie aviso nada. ¿Y cómo te puedo explicar? Me mandaron un mensaje de texto que miren para el medio de Dolores. De acá, nos fuimos a la calle y se veía. Parecían papelitos y era todo chapa y pedazos de auto y todo arriba. En el cielo era impresionante. No, no, era impresionante. Una cosa, la describí que es como una película. ¿Esta película esa? Igual. Está, en esa cuestión de que estamos mirando, vemos que si nos viene arriba, nos metemos, con un señor, nos metemos para dentro. Y fue un segundo que empezó a explotar todo, 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 todo. Y los autos se daban vuelta, la camioneta mía la dejó mal, todo. Se la llevó, se la llevó, se la llevó, se la levantaba. Y a raíz de eso estaba en el momento, todos encerrados. El tema fue cuando salimos. Ah, y cuando salimos era una catástrofe todo esto. Auto, gente corriendo, gente ensangrentada. Bueno, la muchacha de acá la saqué yo. Se le cayó el techo todo y se encerró en aquella pieza. Y tenía un pedazo de eso de hormigón y se le quebró la pierna. Y era impresionante, o sea, el desespero. Terminamos de sacar a la muchacha de acá, ¿no? Allá, en la esquina, había una barraquita. Se le cayó al hombre, abajo los escombros la sacamos. Fue, es una cosa que, o sea, para alguien que nunca lo vivió no se puede escribir. ¿Cómo se sigue, Uro? ¿Cómo se sigue? Buena pregunta. Hay que darle para adelante, ¿no? No nos podemos entrar, estamos vivos. Podemos seguir adelante. Pero va a ser difícil. Va a llevar mucho el tiempo esto. Qué más que tu negocio antes del temporal no estaba acá. No, estaba cargado. ¿Qué fue lo que pasó? Me voló todo. No me dejó nada. Toda la mercadería, las estanterías, toda la maquinaria, heladeras, todo, todo, todo. ¿A esa hora vos estabas trabajando? Estaba trabajando. Pero estaba acá, justo había venido para acá adentro y salimos para afuera y dimos, cerramos. Bueno, y ponemos a volar, tío, todo, pero impresionante. ¿Dónde se recuerdaron? En el cuarto de los chiquilines que quedan adentro, allá al fondo y se nos movía la puerta y fue horrible. ¿Cuánto tiempo fue más o menos? Y habrá durado cuatro o cinco minutos. Acá nosotros era una eternidad, no terminaba más. Acá lo primero que empezamos a hacer fue salir para afuera, ¿no? Y ver a quién ayudábamos y lo mismo hicieron con nosotros. Y después empezamos a ver qué podíamos rescatar del comercio, que se rescató algo, casi nada. Gracias a Dios teníamos algo guardado, que fue lo que por ahora tenemos para ver si podemos salir un poco adelante. ¿Ahora uno queda con esa sensación de que cuando levanta un vientito se pone mal o...? Sí, sí. Sentís un ruidito a lluvia y ya, estás con miedo que venga y se te huele lo poco que te quedó. ¿Y los gurises? ¿Y los gurises? Imagínate, estaban en Odiseo y se vinieron abajo. Llegaron acá en un estado de nervio impresionante. Pero están todos bien. Están todos bien, gracias a todos. Este dicen que fue el barrio el más afectado. Sí, el más afectado, se ve todo, casa en el piso, sin gente, sin nada. Porque el techo de hormigón lo sacó limpito. ¿También techo de hormigón? Hormigón allí, los muchachos allí, el fondo de casa ahí, techo de hormigón, le dejó la casa en el piso. Esto quedó de la casa. Nada, nada. ¿Cómo es estar en el medio de algo que es incontrolable? Mirá, yo estaba adentro, cuando lo vimos venir, que lo metimos, que fue un segundo, parecía que la cabeza te iba a... Pero mirá que era un ruido, un ruido, ruido, no aguantaba. Y eran blues, plas, chapas, todo para dentro de las casas. Volaba todo, volaba impresionante. Una cosa que yo te lo cuento, otra cosa que verlo. Verlo venir porque venía de ahí para acá. De ahí para acá venía. ¿Y uno no atina más nada que meterse para dentro de la casa? Un segundo, no atinaba nada. Yo justito estaba ahí adentro y me anotía a la mujer, que yo tenía a las niñas en la escuela acá. Y ahí se la hace a la escuela. Y la patrona la tenía que abrazar y apretarla, tirarla contra el piso, podía salir corriendo y buscar la boliza. Digo, para que paren, no podemos hacer otra cosa. Y la apretaba y era un ruido que me parecía que la pared iba a romper. A mí no dejó nada, rompió todo, todo. No dejó nada. ¿No se mandaron mensajes de texto entre la gente diciendo viene esto? Nada, nada, nada. Fue un segundo. Cuando se empezó a formar, desde allá que empezó a ir atrás de Cadol, acá habrán sido un minuto y medio si pasó. O sea que no... No dio tiempo a nada, a nada. ¿Está colaborando la gente? Sí, ya. Del pueblo y de los pueblos alrededores es sin palabra. Es sin palabra, no dejan faltar nada. Comida, agua, ropa. La ropa que los vecinos que no tienen nada, tenemos ropa que se han abandonado, todo. Es sin palabra la gente, sin palabra. De todos lados también allá. ¿Hubo alguna persona en el barrio que estuviera, qué sé, que se hubiera malherido? Sí, hubo fallecido, sí. Hubo fallecido una señora, sí, una señora allá arriba, se le cayó el docimiento arriba y allí un muchacho le aplastó el camión, un auto, sí, estaba dentro del auto. Él estaba dentro del auto. Sí, estaba dentro, sí, estaba dentro. Pero que se había metido para dentro del auto. Venía, un sodero, venía repartiendo soda. Estaba allí en el fondo. ¿Cómo es llegar y encontrar todo este panorama? Impresionante. Impresionante. Dice que va a haber ayuda del Estado para arreglar esto. Sí, pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que esto pasó un viernes, el sábado hubo muchísima gente, hoy hay mucha gente, ayer domingo también, pero son una sociedad que no recordamos. Si no, no nos pasarían muchas cosas lo que nos están pasando. En diez días, te aseguro que volvés. ¿Y está olvidado el tema? Bueno, lamentablemente es así. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, nosotros somos de la capilla Sagrado Corazón, de la Iglesia Católica. Hemos juntado toda la comunidad ahí, estamos recibiendo donaciones, ropa, comida, alimentos, todo. Y estamos dándoselo a la población, ¿no? Vamos directamente si lo entregamos. Tenemos los vehículos de algunos de nosotros en la comunidad y vamos entregando el fideo ahí. Hay yogures ahora, hacemos tortafitas por la tarde, listos de mediodía y de noche para todos, para los trabajadores del Zunca, para todos. ¿Tenés idea cuántas personas están trabajando? Nosotros en nuestra comunidad, en este momento tendremos unas 150, 200 personas trabajando. Muy bien. En la calle y adentro, ¿no? Hay gente que ya fue desalojada de su casa, que recibe el apoyo de los militares y del gobierno y todo eso, ¿verdad? Y hay gente que no quiere salir de la casa. Y hay gente que hay que llevar los suministros porque no recibe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está? Esto que estamos haciendo creemos que es lo mejor que podemos hacer de nuestro lugar humilde, ¿no? No nos quedó nada, nada más. Me dejó con una invasión. ¿Usted estaba acá? Estábamos acá. Yo miro por la calle, por la ventana, pero se venía el mundo abajo, ¿verdad? Se venía. Le agarré, cerré la ventana, lo bien cerradita, le agarré, me inquieto de rodillas, porque no tenía otra cosa que hacer. Quedé como liquidado. Pero salvaron todos la vida. Toda la vida, los tres. Por lo menos tú que estábamos, salvamos todos. No sé lo que vamos a hacer, porque todos peleados, sin trabajo, sin nada, va a ser terrible. Está horrible todavía. Lo que admiramos, la gente cómo colabora con nosotros, así que comida, pantalones, camisa, uso, todo lo que están dando. Gracias a Dios, ¿no? Pero seguro. Esto va a llevar tiempo, porque es toda la casa, ¿viste? Toda la casa, acá sin techo. Y ayer pudieron todo en un cerrado, porque nosotros pudiéramos montar un rato ahí, pero estábamos, pero no podemos agarrar solo también, porque nos pelan todo lo que tenemos. Ese es el otro tema, el tema de seguridad. Seguro, tenemos seguridad. Lamentablemente es así. ¿Pudieron rescatar cosas, por lo menos? Muy pocas, muy pocas, porque se llevó todo el viento, así que se levantó todo. Y estábamos con la doña Tito, uno de siete meses y todo. Este, el otro nieto de dieciocho años y un vecino y mi hijo. Y estábamos adentro cuando el viento nos agarró justito el... Que esta mujer ya estaba en otra casa, la señora. Sí, por lo menos salimos, pudimos salvar el nietito. ¿Dónde estaba usted cuando pasó? Recién había llegado en la camioneta esa, y lo había parado ahí, y cuando empezó esto, lo único que alcancé fue saltar a un perro que teníamos el corredor ahí, me gané para adentro, y a tener la puerta que no se me la volara, y en un arrancó vidrio y ya me tiró todo para adentro. Y yo adentro, me reventó a golpes, porque me abrió todo, me arboló techo y me abrió todo la casa. O sea, quedó todo abierto, no quedó. Este auto estaba allá, acá, lo amontonó acá. La camioneta que estaba allá, la amontonó contra este auto acá, metió todo acá. Una cosa desastrosa, o sea, algo nunca visto. ¿Le quedó algo? Sí, yo entre todo me considero que fui un afortunado, que algo me quedó, me quedó una pieza y digo... ¿Y es solo usted? Sí, soy solo, y digo, tengo hijos pero no están conmigo. Y entre todo, digo, me considero que fui un afortunado porque no me atropié, por lo menos. Digo, otros fue peor, digo, eso es horrible. Aparte hay gente que no se va a recuperar, porque no... Digo, le va a costar más recuperarse porque no tiene medio. Uno más o menos, digo, la va luchando, viste, todavía puede trabajar, digo, tiene trabajo, digo, más o menos la va luchando, digo, de una forma o de otra. O sea que hay espíritu de recuperarse. Yo, sí, yo digo, yo, cuando vivo ya está. Después de una situación como esta, ¿cómo se recupera el espíritu de una ciudad? Se va a salir adelante porque tiene el espíritu de dolores, lo vamos a acercar adelante. Tiene muchos comercios que, como ustedes están viendo, que también hay mucha gente que trabajaba ahí, así que, bueno, que va a estar complicado porque, digo, también aparte que las casas le han entregado las casas y aparte, no sé, le van a asegurar el par, no sé, bueno, va a estar complicada esa parte también, pero bueno, se va a salir adelante. ¿Cómo se sigue ahora? Sé que tenemos que ser positivos, ¿no? Que es lo que nos queda porque tú te levantas todos los días para trabajar y hoy por hoy no te quedó nada. ¿Qué es eso? Ver todo esto es terrible. Es terrible la desesperación de ver que se te va todo. Acá no importa si tenés o no tenés. Son otras cosas importantes de este esfuerzo. Yo, gracias a Dios, de repente perdí mi comercio pero tengo otras cosas por detrás que son mi palanca, ¿no? Pero hay mucha gente que perdió su comercio, perdió su casa y no tiene más nada. En el próximo bloque hablamos con un meteorólogo que nos explique este fenómeno y te mostramos toda la movida solidaria en Montevideo para Dolores.